¿Qué tal amigos? Un saludo cordial desde el municipio de Comitancillo, donde el día de hoy se ha dado a conocer un tema importante para habitantes de esta localidad, tanto jóvenes como personas de todas las edades, a través de proyecto Guatemala Migrante, como también proyecto México Migrante, unidos por una migración legal y ordenada, a través de el proyecto Migrante Comitancillo San Marcos, Guatemala. En esta localidad se ha desarrollado el evento con la participación, como ustedes pueden observar, de las personas interesadas en obtener visas para emigrar en Estados Unidos. Para ello voy a platicar acá con representantes de proyecto México Migrante, acá en Guatemala, y esta reunión se ha realizado en el municipio de Comitancillo. Licenciado, buen día, bienvenido, primer lugar en Comitancillo. Coméntenos en qué consistió o en qué consiste el proyecto para este municipio. Claro que sí, nosotros lo que estamos buscando precisamente es formar comités municipales y departamentales de proyecto Guatemala Migrante. Estamos compartiendo las experiencias que tenemos con el proyecto mexicano, experiencias de éxito que nos han ayudado a sacar adelante muchos temas que estaban destacados y hoy lo estamos replicando precisamente aquí en Guatemala. Es para mí un honor y un gusto estar con la gente aquí. Bueno, el proyecto México Migrante lleva fundado con este nombre más de 15 años. Anteriormente éramos la Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana y antes fuimos comité organizador político migrante mexicano. Hemos cambiado de nombres porque encontramos que la política mexicano era el camino. La política es un vehículo y puede en algún momento ser un apoyo, pero es más el movimiento social lo que puede hacer que las cosas sucedan. ¿Y quién se ha apoyado a la población guatemalteca? Bueno, actualmente lo que estamos haciendo es precisamente asesorándolos y acompañándolos para que formen proyecto Guatemala Migrante. Y todas esas puertas que nosotros ya abrimos en Estados Unidos y en otros países, ustedes no tengan que pasar años para poderlas abrir, sino ya están abiertas y nosotros las llevamos a que ustedes vayan. ¿De qué edad es para las personas interesadas y cuál es el proceso que deben de seguir? Bueno, lo primero que tienen que hacer es formarse en un grupo, acercarse a nuestro representante aquí en el municipio que es Don Israel y empezar a trabajar y apoyarlo, o sea, caminar con él. Y ya los requisitos los tendrá que dar él porque todo es de forma local, pero son los trámites normales que se hacen. Deben de tener pasaporte, deben de tener una edad determinada para poder trabajar o para hacer una reunificación en Estados Unidos, deben de no tener antecedentes penales, etc. Lo que les piden realmente para cualquier trabajo. ¿Cuáles serían las edades? Para trabajo temporal nos piden 18 a 45 años, pero sí han ido gentes de 50, dependiendo de su condición física y su estado de salud. Y en el caso de reunificaciones familiares es de 55 años en adelante pueden acceder a ir a encontrarse con su familia en Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo pueden estar en Estados Unidos? En la primera ocasión yo me voy con ellos y nos estamos de 15 a 20 días para que vayan a nuestras familias y nos regresamos de Guatemala. Posteriormente ellos pueden seguir utilizando su visa los siguientes 10 años. ¿Tiene algún costo el proyecto para que se involucren las personas interesadas? Nosotros somos una organización no lucrativa, no cobramos absolutamente nada, pero ellos tendrán que pagar sus gastos. Ellos pagan sus pasaportes, ellos pagan su visa, ellos pagan sus trámites, su boleto de avión, todo el gasto administrativo que lleva, ellos lo pagan, pero nosotros no cobramos. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Mario Ventura, presidente de Proyecto México Migrante. Gracias. Bueno, de esta manera las personas se retiran por acá después de recibir esta interacción de experiencias y también una orientación por parte de las personas que vienen de México a través del Proyecto México Migrante. Vamos a platicar acá con la licenciada. Hola, ¿cómo está? ¿Me dice su nombre, licenciada, por favor? Bueno, mi nombre es Verónica Fimentel. ¿Sí se escucha? Sí, claro. Coméntenos en qué ha consistido hoy la visita de ustedes específicamente en Comitancío. Pues realmente estamos integrándonos como Proyecto Guatemala Migrante y estamos haciendo las filiales en todo el país para poder integrar este proyecto a nivel nacional y que realmente tenga la fuerza que se necesita no solo para el apoyo de nuestros migrantes en Estados Unidos, sino que para lograr que realmente unidos logremos llegar a Estados Unidos de una forma ordenada, cíclica y totalmente legal. Ya no arriesgar a nuestras familias en el paso por México y el paso por las fronteras de Estados Unidos, sino que lo hagamos bien. ¿Cómo ve el interés de las personas guatemaltecas y acá en esta región de migrar a los Estados Unidos? Realmente el interés está. Nosotros sabemos cuánta gente día a día paga coyotes, paga la forma de llegar, porque tenemos ahí sí que la ambición de llegar a tener una vida digna mejor, porque ahí sí que países no estamos logrando tener esto acá, ¿verdad? Entonces, solo estamos pidiendo una oportunidad. ¿Acá en nuestro medio se ha logrado llevar algún grupo? Todavía no. O sea, nosotros estamos ingresando como proyecto Guatemala Migrante y México Migrante hasta este momento, pero en el pasado sí hemos logrado ya llevar personal a trabajar a Estados Unidos y también hemos logrado tener el acceso a lo de los adultos. El proyecto México Migrante nos trae, ya han salido grupos de guatemaltecos a este tipo de reencuentros familiares. Entonces, sí se logra, sí se puede, con un poquito de paciencia. Muchas gracias. No me lo voy a quedar. Bueno, es así como hemos escuchado por parte de representantes proyecto México Migrante Unidos por una migración legal y ordenada, impulsando acá el proyecto Guatemala Migrante. También lo que se quiere abarcar en esta oportunidad y plantear ante interesados es el proyecto acá en el municipio de Comitancío, en el área, en la región del altiplano marquense específicamente. Voy a platicar acá con el licenciado Edelmar. Disculpe, Lick. Coméntenos cuáles fueron las conclusiones en términos generales de esta asamblea que se ha realizado el día de hoy y el comentario al respecto, licenciado. Muy bien, un saludo cordial a los televidentes de este medio de comunicación. Creo que hay una situación importante que la vida de la juventud, de la sociedad, de personas adultas que viajan a Estados Unidos, pues siempre han tenido más de algún percance, otros logran llegar al anhelado sueño americano. Algunas personas malintencionadas o acostumbradamente aprovechadas de la sociedad, de la necesidad de la gente. Hay mucha gente que sale a ofrecer visas a nuestros ciudadanos, a nuestros paisanos, a nuestros hermanos, ofreciendo visa a cambio de una cierta cantidad de dinero. Es que no es nada más de pedirle dinero a la gente. Las visas no se venden. Las visas se logran llevando un proceso ordenado y legal. Es decir, que sea legal. Entonces la sociedad amerita ser capacitado cómo es obtener una visa. Pero como hay diferentes entidades, organizaciones y sindicatos que apoyan a los migrantes, para esto nosotros hemos tenido el contacto con el grupo, el proyecto, el programa de Migrante México y Migrante Guatemala. Y estos hoy nos acompañaron para orientar a nuestra gente cuáles serían los procedimientos para adquirir una visa. Si alguien quiere obtener una visa, pues se tiene que acercar hacia nosotros para dar una orientación y una asesoría de cómo obtener una visa. ¿Cuáles serían los gastos? Los gastos pasaje, alimentación o hospedaje de ir a obtener el pasaporte, tener antecedentes penales. Esos son los gastos que los mismos necesitados, los mismos que quieren tener visa son los que van a gastar, no es entregar un dinero en la mano de X, Y personas. Entonces a eso se refiere la orientación que se dio hoy a la sociedad. Se orientó, se capacitó a la gente que no se debe de dejar engañar con muchos que ahorita en estos tiempos van a salir ofreciendo proyectos supuestamente como estas, cuando solo vienen a aprovecharse de la necesidad de los desempleados, que vienen a aprovecharse de la necesidad de aquel que busca un trabajito. Hay muchos que se aprovechan. Entonces nosotros venimos ahora como el proyecto Migrante Comitancillo del Altiplano de San Marcos para orientar a la gente y darles un acompañamiento. Se van, regresan, se van y sucesivamente. Esto siempre con la recomendación que debemos de respetar este orden y las leyes de Estados Unidos y de Guatemala. ¿A los interesados con quiénes acá, específicamente en Comitancillo, hay que abocar? Directamente en Comitancillo fue juramentado el profesor Israel Nicolás López y López, que también una persona que ha fracasado por las estafas y no perdió, no perdió la fe, porque también ya tiene amigos, familiares, vecinos o paisanos que han ido y el 15 de diciembre regresaron. Volverán a irse otra vez a finales de marzo. O sea, ya es funcional. Pero como esto no lo debemos de politizar solo para la familia, solo para los amigos, sino que se llega a enterar la sociedad. Lo que pasa es que nadie orienta a la gente. Entonces, él es el indicado. En las redes sociales aparece el número de teléfono de él. Él es el único responsable en Comitancillo para orientar a la gente que necesita de este beneficio. Gracias, licenciado. Bueno, por acá están tomando algunos datos iniciales los interesados quienes han participado en esta reunión que se ha tenido con representantes del Proyecto México Migrante en Guatemala. Hola. Profesor, voy a platicar con usted un momentito. Coméntenos, ha sido juramentado para representar el municipio de Comitancillo, más que todo para dar acompañamiento a los interesados acá en el municipio. ¿Cómo va a ser el proceso, profesor? Coméntenos. Sí, muchas gracias. Agradezco sinceramente a los medios de comunicación quienes estuvieron presenciando las actividades que se llevó a cabo para la inauguración de la sede en Comitancillo sobre el Proyecto Migrante, tanto Guatemala, México y Estados Unidos. Entonces, sí, agradezco a los medios de comunicación. En primera instancia, el proyecto viene fortaleciendo más a la gente pobre, a la gente humilde para poderles apoyar con una visa temporal para seis meses. Los requisitos que realmente se necesitan, en primer paso, es tener el pasaporte. Para obtener el pasaporte es necesario pagar un costo en Banrural, dependiendo el pasaporte que uno quiere. Hay pasaportes que tienen un vencimiento de cinco años que está costando 495 y un pasaporte que tiene un vencimiento de diez años está costando 600. Por lo tanto, entonces, hemos logrado este proyecto para poder apoyar a nuestra gente humilde, especialmente a la juventud, muchos jóvenes graduados, ya sea de maestros, bachilleros, todo eso, pero lamentablemente en nuestra Guatemala y mucho menos Comitancillo no tenemos fuente de trabajo. Entonces, esa es la mira para poder apoyar a esos jóvenes, dar una oportunidad para que ellos tengan mejores oportunidades de vida, especialmente para lo económico. Por esa razón, estamos gestionando y gracias a Dios se logró este proyecto para poder apoyar a la gente necesitada. En otro lado, estamos ya coordinados con las personas de diferentes lugares para poder apoyar a la gente necesitada. Por lo tanto, si ustedes quieren que se les apoye, si quieren una orientación sobre las visas temporales, pues estamos para apoyarles, para servirles y sean bienvenidos conmigo. Y para los que no me conocen, mi nombre es Israel Nicolás López y tengo un número de teléfono. Los que así están viendo este medio de comunicación, mi número de teléfono es el 4897-2182. Así que muchas gracias. ¿Alguna sede? La sede hasta el momento no tenemos, pero la gente me conoce mucho. Yo vivo aquí en la cuarta avenida, 1-35, zona 2 de Comitancillo, ahí donde el campo 3 de mayo, pegadito al Hotel de Oro. Ahí es mi residencia y alguien me puede buscar. Solo que en horas de la tarde, porque yo tengo tengo una jornada de trabajo de 8 a 1, entonces de 12 de la tarde en adelante, pues estamos para apoyarles. Así que muchas gracias a los medios de comunicación, a los televidentes, pues que Dios les bendiga y feliz un día domingo. Muchas gracias. Bueno, son las palabras del representante acá en el municipio de Comitancillo y otras personas más. Así que pueden informarse. De esta manera se ha llevado a cabo esta actividad por el proyecto Guatemala Migrante en coordinación con, a través de asesoría, a través de orientación, por representantes del proyecto México Migrante, que por muchos años nos han indicado, se ha venido trabajando con este proyecto, unidos por una migración legal y ordenada. Ahora, el objetivo acá en esta región del país es el proyecto Migrante Comitancillo San Marcos, donde se enfoca también en otros municipios del altiplano marquense. Proyecto Migrante altiplano marquense. Son descentralizaciones a través de los países México y Guatemala que tienen enlaces con el sindicato de trabajadores allá en Estados Unidos. Esa asesoría que se puede dar a las personas interesadas en obtener sus visas de trabajar o de viajar a Estados Unidos para estar con este proceso. Bueno, gracias por estar en sintonía. Con esto finalizamos desde Comitancillo San Marcos. Reporto para ustedes, Joaquín Jiménez. Que tengan feliz día. Gracias. 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 Gracias.